Nosotros hemos presentado ayer ante el juez Durán la impugnación, la única que se presentó la del Frente de Izquierda ante el juez, con efecto subsidiario a la Cámara Electoral. El juez nos llamó a la noche y dijo que iba a dar explicaciones, que estaba un poco alterado, pero que nos iba a dar explicaciones y convocó a la reunión de apoderados para ratificar sus medidas, cosa que está anunciada en todos los periódicos de hoy, diciendo que no había ninguna posibilidad material por los 84 centímetros que miden las boletas, el peso que tienen, el tamaño de las cajitas y todo lo demás. En realidad acá hubo una maniobra política para que la elección tuviera que estar garantizada por los partidos políticos, lo cual únicamente con 34.500 mesas lo puede garantizar un partido de Estado. Pero ¿no siempre es así? ¿Siempre los partidos son los que fiscalizan? No, no es así. Es la primera vez. No tenía antecedentes que se hubiera puesto un techo de 25 boletas. Siempre hubo un piso de 50. Incluso hay partidos que mandan más, porque depende de la expectativa electoral. Está bien, pero la fiscalización, ¿a quién le corresponde? ¿A cada partido? Por supuesto, pero no garantizar las boletas. El Estado tiene que garantizar el derecho al voto. Esto es un escándalo. Disculpeme, pero esto no tiene... No, no, yo lo escuché. Es complementario del uso escandaloso de los recursos económicos de quienes manejan el aparato del Estado. El PJ quiere prolongar su dominación con estos métodos, porque Aníbal Fernández y Julián Domínguez han impreso 70 millones de boletas, han gastado 40 millones de pesos, se la mandan a cada elector a la casa y pueden contratar fiscales. Nosotros tenemos militares. A ver, Néstor, vamos haciéndolo porque son varios los que quieren retinar y preguntar. No, y quiero decir lo siguiente. Un minuto, Néstor, por favor. La Cámara Electoral revocó una resolución quebrando algo que establecía un objetivo fraude. Sí. De ninguna manera, en el año 2011 lo que decidió el juzgado electoral que fuera cero las boletas que se distribuyeran. Y en una acción conjunta de la Cámara Electoral con la Dirección Nacional Electoral distribuimos 50 boletas. En el 2013 se distribuyeron 50 boletas. Y anteriormente se distribuyeron o 50 o nada, porque antes del año 2003 no se distribuía ninguna. La responsabilidad estaba íntegramente, como dice la ley, en las boletas. Son las leyes a las que se someten los que quieren jugar este partido. Por supuesto que, por supuesto que, la única verdad, la realidad, hoy, a esta hora, están firmándose una resolución que dice que quienes quieran... Sí, pero usted y el juez Durán decían que no era viable. No, no. Ahora que la Cámara Electoral hizo justicia porque defendimos el derecho republicano al voto, ahora es viable. Porque incluso hay secciones electorales que ya están cargadas, están los paquetes hechos, y se va a rever todo, con un gran trabajo para nosotros, porque tenemos que volver a doblar, volver a agrandar los paquetes, pero se van a garantizar 50 boletas. Esto es muy importante, no anula que los punteros te tiren la boleta, los picarderas de siempre. Alberto, Facio... Pero estamos en un país donde ya cuatro provincias tienen boleta única, dos electrónicas y dos de papel. Y en la provincia de Buenos Aires insiste en el viejo método porque es el que facilita la acción, la picardía de los punteros que te roban las boletas, que no la tenés. Y son 34.500 mesas. Yo digo, 34.500 militantes no tiene nadie. Ahora, contratar gente con los recursos del Estado, todos los contribuyentes, sí. Facilitará lo que usted dice, Petrola, pero a nosotros como ciudadanos, yo soy bonaerense, nos complica bastante. Porque la verdad que introducir eso dentro del sobrecito... Nos facilita la picardía, digamos. Lo que va a ser el cuarto oscuro, la cantidad... Acá no hay una cosa distinta entre la primera instancia y la Cámara, es la justicia. Y la Cámara exhorta a la dirección a que provea una solución que fue positiva. La Cámara nos exhorta a nosotros y nosotros dimos respuesta. Entonces no quiera buscar un antagonismo donde no hay. Exactamente, que el juez convocó a los apoderados para explicarles que no tenían otra alternativa. Pero sin embargo, ¿qué pasó? La Cámara Electoral dio una revocatoria y la tuvo que cumplir. Bueno, dice otra cosa, pero no importa. ¿Qué es la realidad? Petrola, para ustedes, ¿es lo mismo una aerolínea del Estado que una privada? No, nosotros pensamos en un sistema de transporte de carácter general como parte de un plan con una nacionalización integral bajo gestión de los trabajadores. Es un tema que hemos tratado cuando la Confederación del Transporte lo invitó a Altamira. No tenemos ferrocarriles y es falso que haya hoy estatización de ferrocarriles. Tenemos la ley más privatista, por eso la aplaudió el macrismo. Están equipándolo a grano carga para entregárselo a los grupos agujeros. Eso es lo único que tenemos, importación de trenes de China. Acá hay que producir una industrialización, volcar el ahorro nacional y parte de eso es clave el transporte. Quiero tocar un tema. Pero aerolínea es pública o privada? Hoy se... Pública, por supuesto, pero bajo gestión de los trabajadores hay que abrir esos libros porque el estatismo... Acá tenemos un estatismo muy particular. Cuando le cae el muerto al país que está todo quebrado, pasó con el correo, pasó con aerolíneas, nos cae el muerto y nos hacemos cargo todos los contribuyentes. Cuando hay compañías que dan ganancias fabulosas, como ocurre en el petróleo o en las comunicaciones, nos volvemos a Entel. No, ahí las telefónicas, alianza estratégica. Es decir que nos quedamos con lo que da pérdida. Ahora, nosotros somos partidarios de una gestión que recuperemos la soberanía. Pero quiero tocar un tema que tiene que ver con el transporte y con hoy, que es la represión a los choferes de la A60, que es la expresión en la provincia de una aguda crisis de todo el transporte. En este momento no hay colectivos de Mercedes. Quedaron los pisos desiertos en Moreno. Está vaciada la empresa Ecotran, que sigue administrando el grupo cirigliano. Y lo de la A60, que repudiamos la represión a los trabajadores, es el emergente de la crisis del negociado de los subsidios con los grandes grupos que se han llegado de plata. A ver, la... El país está conmovido, hay una fuga de capitales. Se está agravando la crisis industrial. Han aumentado las tasas de interés, lo cual no paró la corrida del dólar, pero agrava la recesión económica. Están vendiendo centenares de millones de bonos en dólares del ANSES para deprimir el blue, lo cual descapitaliza a los jubilados. Es decir, ¿qué van a hacer? Después de agosto, Massa anticipó, no se sabe si es un pronóstico o un deseo, que después de agosto tenemos una devaluación. Nosotros estamos planteando el problema de a dónde va a ir el país y quién va a pagar el ajuste después de octubre, de estos violentos desequilibrios que estamos viviendo. Ahora dice que es la única opositora del 2003 a la fecha al que... Claro, yo la desmiento. Creo que cuando Cristina se quejó de que a la izquierda de ella estaba la pared, empezó a sentir una oposición política a la izquierda. Y creo que el Frente de Izquierda, en su ascenso sistemático, lo está constatando. Pero yo creo que Carrió expresa en esta virulencia la profunda crisis del centro izquierda argentino. No olvidemos que ella empezó con el ARI, con el Frente para la Pobreza, y hoy ha sido la gran hacedora de la alianza para que Macri sea presidente. Es una catástrofe de la centro izquierda y no es un tema menor porque creo que el Frente de Izquierda está progresando, llevando las banderas de los trabajadores y las banderas progresistas.